Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, Eleva Tus Sentidos. Clau, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Luzmari. Muy contenta de estar aquí en otro programa de Un Bocado para el Alma. Feliz porque te platico el tema de hoy, más o menos. Platícamelo, platícamelo, porque la verdad es que todos los martes inicio con un buen sabor de boca, porque ya sé que voy a aprender algo. Así que con cada uno de nuestros invitados, la verdad es que es empezar el día con el pie derecho, así que cuéntanos el programa de hoy. Bueno, pues está como que muy, muy al día porque es, pues todo este tiempo de la pandemia y del encierro ha sido bien difícil para todos, ¿no? Para cada miembro de la familia. Hemos tenido que reorganizar cosas, pero hoy nos queremos enfocar a esas personas que cuando estaban en presencial antes de la pandemia, eran líderes en su trabajo, ¿no? ¿Cómo enfrentan esta convergencia de las dinámicas de trabajo en un mismo lugar y tiempo con sus familias? ¿Estás de acuerdo que antes lo teníamos separado, no? Entonces vamos a ver cuáles son esas situaciones o conflictos más frecuentes que se presentan en el home office y cómo un líder, un líder en su área de trabajo, pues ha tenido que desarrollar nuevas habilidades identificando lo que está y lo que no está en su control y cómo el tener un coach le puede ayudar a enfrentar estos retos, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo es que estamos pero no estamos, de las paradojas de estar juntos pero que no estamos conectados. Ese es nuestro tema. Para eso tenemos a una invitada especial, Annette Rovero, y cuéntanos de ella, Luzmarín. Bueno, me encanta el tema y aparte me hubiera encantado escucharlo hace un año. Cuando empezamos, ¿verdad? Nunca es tarde. Y déjenme platicarles de Annette Rovero. Es maestra en marketing, certificada como coach ejecutiva, sistémica y de equipos que contribuye a gestionar cambios orientados a la obtención de resultados. Ha impartido procesos de coaching e implementado diferentes talleres de liderazgo con el propósito de incrementar conciencia, promover cambios de desarrollo, desarrollar habilidades, fomentar competencias y promover el trabajo en equipo entre otros. Su familia y amigos son sus grandes pasiones y disfruta muchísimo la lectura, el ejercicio, que es una triatleta y entusiasta de viajar y conocer diferentes culturas. Lleva más de 20 años de trabajo en organizaciones como Móbica, Oscar Leal y Asociados, Bacardí y el Consejo de la Comunicación, entre otras. La han invitado a entender, la han ayudado a todas estas empresas a entender la dinámica real de las organizaciones desde dentro y estas experiencias la han hecho poder hacer lo que hace hoy. Así que muy bienvenida Annette, ¿cómo estás? Carly, gracias por estar con nosotros y bueno, estamos listísimas para escuchar todo lo que nos tienes que decir que seguramente será de ayuda para muchas personas y para muchas familias y para nosotros también. Gracias Luz, gracias Clau por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. La idea es que sea una plática dinámica en donde podamos hablar como de recomendaciones y tips en específico, ¿no? Hablar de situaciones reales con las que nos encontramos y qué podemos hacer a partir de ello. Yo creo que de veras, si después de la plática nos damos a la tarea de decir, me comprometo a hacer una de las cosas que aquí platicamos, algo puede suceder diferente de nuestro hacer diario, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, un gusto compartir el espacio. Ay, pues muchísimas gracias a ti. Y bueno, empezamos, el programa, el que tú nos dijiste el título, me encantó, la paradoja de estar juntos pero no conectados. ¿Cuáles son estas paradojas? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar a lo largo de la entrevista de dos paradojas fundamentales. Primero, el hecho de estar juntos pero no conectados. Y la segunda paradoja es cómo ante una misma realidad, cada miembro de la familia percibe algo diferente. Cada quien lo percibe desde su realidad. Vamos a profundizar en esto a lo largo del programa y vamos a hablar de un entorno buca. Eso es lo que nos genera el entorno que nos va a permitir ayudar a entender cómo enfrentar como líderes y como familia estos entornos a partir del desarrollo de habilidades. Ok, perfecto. Y entonces, ¿con qué empezamos? Ya, primer pregunta viene de ahí. Bueno, ¿cuáles son estas paradojas? ¿Cuál es la primera paradoja de estar juntos pero no conectados? Ok, la paradoja de estar juntos pero no conectados es así de simple. Es estar ahí pero no estar. Es pensar que solamente por compartir el espacio físico estamos conectados. Pero no es así. Estar conectados implica un esfuerzo, implica un trabajo, implica conciencia. Cuando hablamos de conectar, si lo buscamos en el diccionario, es unir dos cosas para que se establezca una relación o una comunicación entre ellos. Entonces, simplemente por estar en un mismo espacio no quiere decir que estemos conectados. ¿Dónde está esa relación, esa comunicación, ese vínculo? Eso, pero en la pandemia, no conectados, nos costó aprenderlo porque es que no estábamos acostumbrados a trabajar en el mismo espacio y a estar conectados en otra situación que no fuera a lo mejor un matrimonio o una familia en un ambiente de fin de semana, un ambiente familiar. O sea, estar en tu casa trabajando fue difícil. Fue durísimo, fue durísimo. No, 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 no me digan que nada me pasó a mí, por favor. No, 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 no. Mira, vamos a platicar. Si bien el home office trajo grandes beneficios, o sea, muchísima gente pedía el home office y yo creo que hoy mucha gente pide salir de su casa, pero otra no. Entonces, vamos a ver, o sea, tiene muchos beneficios el home office, pero tiene algunas aristas que me gustaría puntualizar y decir qué habilidad tenemos que desarrollar para poder enfrentar una de estas aristas. Son como casos típicos que me he encontrado decir, ups, esto se vuelve en una común, en un caso común, ¿no? Por ejemplo, el primer conflicto con el que encontramos es no contar en la casa con espacios específicos para trabajar. O sea, de repente tu hijo necesita el espacio para la escuela, tu esposa si trabaja necesita su espacio, tú necesitas el trabajo. Es, ¿de dónde saco esos espacios? Entonces, ese es el primer conflicto con el que nos encontramos cuando estamos en home office. Perfecto. ¿Cuál es la habilidad que tenemos que desarrollar? La creatividad. Tenemos que explotar nuestra creatividad. ¿Cómo puedo generar espacios de trabajo que me permitan sentirme en un lugar y en un espacio seguro, en donde tenga la foto, en donde pueda recrear estos espacios? Porque paso muchas horas al día. Esta parte de trabajar desde la cama o en la cocina o ir moviendo genera incertidumbre en el entorno. Entonces, hay que buscar estos espacios seguros y a partir de creatividad generar estos espacios para cada miembro de la familia. Segundo conflicto, tratar de ser multitask. Esto, esto es una creencia. Cuando decían, es que las mujeres pueden hablar por teléfono, pintarse los labios y mandar un mail al mismo tiempo. Falso. Es el estar en casa, creemos que podemos hacer ser multitask. Ser multitask lo que nos genera es cometer muchísimos errores y bajar nuestra productividad. Entonces, la idea y habilidad que hay que generar para no ser este multitask es una sola cosa a la vez. Si estoy conectando a mi hijo a la clase, lo estoy conectando a la clase. Qué difícil. Enfocarte. Exactamente. Foco. Me ha tocado estar en sesiones, donde están en sesiones, por otro lado en la junta y el otro lado conectando al chavo. Ni están conectando al chavo, ni están entendiendo qué está pasando, ni, entonces, foco. Y luego tienes que estar reparando los errores que hiciste por estar haciendo tres cosas a la vez. Total. Y después ni te enteras que hiciste el error hasta que dos semanas después te entregan algo que no es lo que tú pediste. Decir, no, si yo te lo dije, o el niño lo conectaste tarde porque ya no entregó la tarea. No, esto te pasa factura. Entonces, no multitask, foco. Habilidad, foco. Una sola cosa a la vez. Otra de las cosas que suceden es pretender que otros tengan responsabilidades que antes no tenían. ¿Qué tal? O sea, de repente está, por ejemplo, el esposo de la casa, decir, pues, ya estás acá, pues, ahora, pues, tú al súper, ¿no? Este, que no tendría nada de malo si es un acuerdo previo. Pero, de repente, cuando pretendemos que el otro haga lo que no hace, es cuando empiezan los conflictos. Cuando. Asumirlo, ¿no? Asumirlo como que él lo está entendiendo igual que tú. Claro. ¿No? Claro. Aquí, por ejemplo, es cuando los dos papás trabajan y cuando cada quien está en lo suyo, pues, no puedes pretender que alguien deje de hacer lo que está haciendo para que haga algo simplemente porque está ahí. Y, entonces, la habilidad que hay que desarrollar para enfrentar eso es delegar en una cultura colaborativa. O sea, donde cada quien haga lo que puede hacer buscando el bien familiar. Entonces, decir, oye, yo puedo sacar al perro, entonces tú puedes hacer esto, entonces yo me puedo conectar a tal hora. Esto es durísimo porque lo que implica es generar acuerdos y es conectarse y es comunicarse de forma adecuada. Cuando esto no se da, empiezan ahí los problemas. Oye, y, perdón. Este, es chistoso porque esas cosas que tú dices de que pasear al perro, que si viene el gas o que no sé qué, se hacían antes. Claro. ¿Cómo las hacías antes? No, a lo mejor, este, ya tenía cada quien asignado eso o una sola persona, lo que quiera. O sea, pero entonces, como tú dices, como están ahí, entonces como que asumes de que hay no, pues entonces ella ahora va a pasear al perro, entonces él va a recibir al del gas. Entonces, o sea, sin embargo, ya tenías eso estructurado antes, ¿no? Claro, pero como no estaba la persona físicamente, pues ya está ahí. Entonces, simplemente porque ya estás, te toca. Exacto, sí. Yo, una de las ventajas que veo en esta pandemia es que ahora que el hombre regresa a la casa, a ver cómo lo ven ustedes, se ha dado cuenta de todo lo que hace la esposa y de todas las cosas que hace la esposa que él no se había dado cuenta, que ni siquiera pasaban, ¿no? Entonces, que él esté en la casa, pues ha sido en gran parte poder ser más empático con tu pareja porque se da cuenta él de todo lo que hace ella y también ella, bueno, yo en lo personal escucho como mi marido habla por teléfono para temas de trabajo, ¿no? Y lo conoces en otro ambiente, de otra manera, porque nunca lo escuchas hablar así, entonces, pues se ha abierto como un panorama nuevo de conocimiento en el matrimonio. Digo, también con los hijos, ¿no? Porque también yo he visto como mi hija, por ejemplo, siempre se despide de la mis y le da gracias por la clase, ¿no? Entonces, todas esas cosas hemos podido conocer a la familia en otro ámbito que antes hubiera sido imposible conocer. Fíjate que ha sido como un reconocernos en un entorno diferente, cada quien en lo que es y en lo que hace. La única cuestión es cuando nos sobre reconocemos y nos sobresaturamos y entonces decir, necesito mi espacio, necesito respirar, necesito poder tener una junta sin que mi hijo esté brincando acá, necesito... Entonces, eso implica el desarrollo de habilidades durísimas. O sea, cuando hablamos de delegar en una cultura colaborativa, suena como muy rembombante decir, no, o sea, ¿cómo delego colaborativamente para que la familia salga adelante? A ver, ¿cómo me focalizo en lo que estoy haciendo? Ya sabes, decir, sé que a lo mejor Luz necesita chamba en eso, pero tengo que atender esta junta y estoy foco en la junta. No me pierdo, no me voy. Es constante desarrollo de habilidades de todas las partes de la familia. Otro de los... El diálogo, qué difícil es dialogar para llegar a un acuerdo en cosas que antes no se daban. O sea, eso, como dices tú, ha sido un reto importante. Uf, tener estas conversaciones inteligentes cuando estás hasta el gorro es complicadísimo, ¿no? Porque después dices cosas que dices, yo dije esto, no, pero cuando te vas para atrás dices, sí, sí lo dije. Estaba muy cansada. Ha sido un entorno muy cansado. Pero fíjate que otra de las situaciones que nos encontramos con esto es la administración del tiempo, en donde por un lado la gente está trabajando más horas y por otro lado la familia tiene expectativas de que si estás en la casa vas a estar más con nosotros. Entonces, esta dualidad está durísimo. La gente está trabajando más en home office. Entonces, la habilidad para enfrentar esos, hay que saber poner límites, reglas claras en donde no hay interrupciones de tal a tal hora hago esto, de tal a tal hora hago esto. Pareciera ser como que es lógico y obvio que lo tendríamos que hacer. En la realidad es que no está sucediendo. Entonces, de estas cuatro situaciones, hay estas recomendaciones de habilidades a recomendar. Si alguien escucha y quiere basarse en una de decir, déjame probar a ver qué es poner límites. Déjame trabajar en estar en foco. Escojan una. A mí me gusta trabajar como con baby steps, no todos a la vez porque no sabes qué te está funcionando o qué no te está funcionando. Entonces, baby steps, vamos a ver que si logramos desarrollar estas habilidades, no solamente vamos a estar en los espacios, vamos a conectar en los espacios. Y eso habla de la primer paradoja de estar y conectar, no de estar simplemente en un estado, en un lugar físico y pensar que ya estamos conectados por eso. Sí, como tú decías, es difícil y sobre todo para los niños, ver que, por ejemplo, el papá, que normalmente es el que no está, ahora está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo no llegar y decirle, mira, papá, mi dibujo? O este, lo que sea, ¿no? O mira, papá, me ayudas con esto. O también lo que a nosotros nos pasa es de que cuando mi esposo acaba de sus juntas y ahora tenemos la ventaja de que ya comemos juntos, ¿no? Pero está, pero no está. Porque entonces, como tuvo juntas, no atendió sus chats, ¿no? Entonces, está contestando chats. Entonces, mi hija nada más me voltea a ver como que, ay, mi papá otra vez ya está en el teléfono. Pero, pero es cierto, o sea, realmente él, pues, él sigue trabajando, ¿no? Imagínate desarrollar la habilidad de poner límites, es decir, 20 minutos, 20 minutos para comer. O sea, no te pido más, 20 minutos, porque entiendo que tienes que atender eso, 20 minutos, marcar esos espacios. O sea, esta parte de empate, es decir, entiendo, porque aparte hay una parte importante, o sea, ellos también acaban tarde de las juntas, cansados, en donde dan un paso, ya no es de que se suben en el coche y tienen su break, es dan un paso y ya se enfrentan con esta tormenta familiar, ¿no? Y dices, déjame respirar. O al revés, también hay muchas mujeres que trabajan donde acaban cansadas y de repente les puso, ¿qué vamos a cenar? Perdón, o sea, ¿de qué me hablas? Ya sabes. Entonces, esta relación y estas comunicaciones no se van a dar espontáneamente. Hay que trabajarse, hay que generar acuerdos, y hay que desarrollar habilidades para que nos hagan nuestra mejor versión para poder salir de esto adelante, ¿no? Esto nos lleva a la segunda paradoja que les comentaba. Clau, no sé si quieres que comente acerca de esta paradoja. Sí. ¿No me haces, Danette, repetir los cuatro puntos? ¿Los espacios? ¿Los límites? Es ser creativos para la generación de espacios. Ajá. Hacer una sola cosa a la vez. Foco. Foco. Ajá. Delegar en una cultura colaborativa y poner límites y reglas claras. Perfecto. De acuerdo. Lífas. ¿Salen? A lo largo del programa vamos a estar así puntualmente hablando muchas cosas, ¿sí? Entonces, quien lo escuche decidirá en dónde se quiere focalizar y de dónde quiere tomarlo. La segunda paradoja. O sea, el compartir como familia la misma realidad no nos hace ver la realidad de la misma forma. Cada uno de la familia lo percibe de una forma diferente. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la misma realidad es que nos tenemos que cuidar, que tenemos que estar en casa. Un hijo está feliz estudiando en línea y el otro está desesperado que quiere ver a los amigos y que los extraña. Hay esposas que están felices de tener al marido en casa. Hay esposas que dicen, please, please, que ya regresa a la oficina. ¡Ve al banco! ¡Ve al banco! ¡Ve al banco! ¡Ve al banco se queda cortito! ¡Ve a Chalma! O sea, entonces, cada quien, ante esta misma realidad, la percibe de una forma diferente. Y entonces, ¿cómo podemos conectar si no estamos viendo lo mismo? ¿Cómo podemos...? O sea, imagínate que yo le digo, entre hermanos, ¿no? La conversación. Está espectacular este home office. ¿Qué te pasa? Está horrible. Yo ya quiero regresar a la universidad. ¿Cómo podemos conectar si no vemos lo mismo? ¿Cómo podemos conectar en estos entornos, aunque la realidad se vive de forma individual, tienen un punto de coincidencia, que es que se viven en un entorno buca? Anet, nos hablas en chino. ¿Qué es un entorno buca? Es lo que te iba a decir. Puede ser un entorno buca o un entorno pica. Son entornos que son, como es un acrónimo que se generó en el ejército americano en los años 90, en donde son entornos que el acrónimo es buca, volátil, uncertain, incierto, complejo y ambiguo. Ok. Hoy, lo que estamos viviendo es un entorno buca. Es un entorno volátil, complejo, ambiguo, incierto. Todo lo que está pasando es así. Entonces, aunque cada quien perciba la realidad de una forma diferente, el entorno es lo que nos permite conectar. Es decir, tú puedes estar feliz en casa y tú queriendo regresar, pero lo que es una realidad es que todos estamos viviendo este entorno. Estos entornos se presentan en la economía, vienen y van, nada es para siempre. Es quiénes somos nosotros enfrentando este tipo de entornos buca. Entonces, decir, Anet, ¿cómo se enfrenta a estos entornos? Y lo que me viene a la mente es como las palmeras. ¿Cómo como las palmeras? Las palmeras son flexibles, pero son muy fuertes. Se arraigan de sus raíces. Entonces, puede venir el tornado, puede venir este entorno buca y ellas van y vienen, se flexibilizan, pero son fuertes, están arraigadas a sus raíces. Esos las mantienen de pie, se adaptan a lo que está pasando. Si hay sol, están paraditas, si hay aire, se mueven, se flexibilizan, son adaptables. Ahí está el reto a desarrollar, ¿no? En permanecer en este ojo del huracán, viendo el huracán pasar, pero no siendo parte del huracán. Eso es una forma de afrontar este entorno buca. Justo lo que dices, me encantó esto que dices de viendo el huracán pasar, pero no ser parte del huracán, ¿no? Y sabes que eso me ha pasado, bueno, lo he visto con muchos niños que sus papás están aterrados con el coronavirus y los niños están angustiadísimos con depresión, contrario a otros padres que están siendo responsables cuidándose en la medida que cada quien decía y los niños están muy tranquilos y han sido unas super vacaciones para ellos, entonces como que lo que estás diciendo justo es unos se metieron de lleno en el huracán con toda la familia y los otros dijeron si tenemos este entorno buca aquí estamos pero estamos bien y lo que venga pues lo enfrentaremos pero no, no, digamos que no se lo tragaron no les afectó no se dejaron arrastrar exacto yo creo que eso también habla de la flexibilidad de cada quien primero como persona luego como pareja y luego como familia estamos viviendo también muchísimos cambios hay que adaptarse a muchísimas cosas entonces mientras más flexible seamos como palmeras como decía Ned pues yo creo que nos va mejor y a lo mejor también un poco priorizar o sea si nadie nos queremos enfermar todos tenemos miedo no sabemos si te enfermas cómo te va a ir etcétera etcétera pero pues nuestra salud mental nuestra unión como familia pues también tiene un valor importante ¿no? a lo mejor al principio de la pandemia si dijimos nos encerramos todos y este pero como ya vimos que va para largo pues ya como que va soltando un poco más ¿no? o sea tu adolescente ya encerrado todo este tiempo claro creo que le va a ir mejor que se enferme y de coronavirus a que caiga en una depresión sabes que hay un punto ahí importante es como las palmeras que se flexibilizan pero tienen estas raíces que las mantienen en centro muy firmes cuando tú no estás firme en tus raíces no tienes esa fortaleza interna para no dejarte arrastrar por el huracán eso es lo que hay que trabajar pero pero traigo una receta de cocina de cómo enfrentar cada uno de los acrónimos de este entorno buca ok Claulo lo mencionó en la presentación cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar es muy frustrante no controlamos en cuánto está el dólar no controlamos a cuánto se enferma la pandemia no controlamos muchas cosas no podemos permitir que nuestra energía se drene en lo que no controlamos entonces vamos a focalizarnos en lo que sí controlamos en este entorno buca entonces decir a ver cómo enfrentar la volatilidad lo que hay que trabajar ahí es teniendo una visión y un propósito claro y construyendo esa quietud interna cómo construimos esa quietud interna meditando respirando es es buscar esa quietud o sea imagínense de veras en el huracán la tormenta la ventana de cosas y además decir no 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 yo me mantengo en el ojo de huracán en centro en quietud interna eso está en mi control está en mi control cómo lo voy a lograr meditando respirándome dándome mis espacios por eso es muy importante la generación de espacios personales volatilidad no de buca incierto acuérdense que puede ser buca ubica o uncertain en inglés lo incierto cómo se puede enfrentar con comprensión con entendimiento dándole un sentido a las cosas Clau lo decías y fortaleciendo nuestro ser interior no dejándonos llevar por las apariencias tengo que fortalecer mi ser interior para darme certeza a mí yo yo estoy cierto de quién soy me da confianza lo que he construido la familia que tengo entonces no me voy a dejar ir por las apariencias voy a seguir construyendo esa fortaleza interna si hay dudas me dicen va complejidad cómo enfrentar la complejidad teniendo mis metas claras con sencillez en mis acciones y simplificando mi vida me encanta eso eso sobre todo simplificando tu vida ¿no? porque en mi misma familia por ejemplo hay quienes pues no sé que sí salen a cenar que tienen su cita romántica por ejemplo de pareja y hay quienes o sea no salen ni a la calle entonces imagínate o sea no asoman la cabeza ni a la banqueta entonces dime o sea para quién está siendo más pesado o qué secuelas puede tener eso ¿no? o sea como que el ambiente ya está bastante complicado como para encima tú complicártelo más con eso ¿no? totalmente por eso decir el ambiente externo es complejo como no puedo hacer nada afuera pero sí puedo hacer adentro puedo trabajar en simplificar mi vida hacerla lo más sencillo que pueda y tener claras mis metas eso es un punto importante no entiendo qué está pasando pero sí entiendo cuáles son mis metas eso sí lo tengo claro y sencillez en mis acciones ¿no? esta parte de que te empiezas a complicar te genera muchísima ansiedad entonces vamos a enfrentar esta parte compleja con estas acciones en específicos y la parte de ambigüedad la vamos a enfrentar escuchando tu intuición desarrollando tu creatividad siendo resiliente y la que más me gusta es apoyándote en tus valores cuando es ambiguo no entiendes tus valores son los que te guían si tú tienes fortaleza en tus valores tus valores te van a guiar hacia el bien hacia lo que tú eres entonces de repente estos entornos nos llevan a hacer cosas que distan mucho de nuestros valores entonces dices ojo regresa a tu centro regresa a tus valores ten claras tus metas simplifica o sea está como receta de cocina no me encanta me encanta yo estoy aquí tomando nota receta de cocina oye antes de que sigas con esta receta de cocina que son digamos las vacunas del entorno nunca ahorita que estamos en el tema de vacunas pues vamos a vacunarnos con este entorno para todos nuestros radioescuchas antes de entrar al aire platicábamos con nuestra invitada de hoy y nos platicaba un poquito de su vida y a mí me llamó muchísimo la atención porque ahorita ahorita si nos puedes dedicar dos minutitos para esto porque ella nos platicaba que estando en una empresa en un buen puesto teniendo pareciera su vida resuelta dijo acabé de estar ya acabé me tengo que salir y le decían pero para dónde te vas te vas a otra empresa te pago más no 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 ya acabé de estar y cómo saliste dijiste y ahora qué voy a hacer y cómo cómo en esto que nos están diciendo simplificar tu vida ponerte metas claras y sobre todo escuchar tu intuición o sea tú seguiste estás tú en tu vida has practicado estas vacunas entonces cómo tuviste esa valentía cómo tuviste esa claridad cómo te aventaste a seguir tu intuición para estar hoy donde tienes que estar porque eres un fiel ejemplo de lo que nos estás diciendo o sea nadie te lo platica me encanta no sabes qué pasa que que cuando tomé esa decisión ni siquiera conocía estas herramientas yo creo que que fue mucho más intuitivo y yo creo que lo que me ha caracterizado en la vida es ser consistente y congruente en lo que quiero y en lo que pienso y en lo que hago entonces cuando dejas de ser este inconsistente dices algo no yo yo creo que a la vida venimos a desarrollar habilidades y a ser felices y cuando ese propósito empieza a mermarse es decir ni me estoy desarrollando como persona y ya no estoy tan feliz como antes lo más fácil es quedarte donde estás entonces hay que armarte de valor y redireccionar la brújula y hacia ahí hacia ahí nunca nunca lo había racionalizado lo dices por eso te llamo por eso yo que te identificas tanto con este modelo porque eres un ejemplo vivo de él muchas gracias muchas gracias sabes que yo decía este modelo es perfecto para decirnos por qué qué tiene que ver este modelo con el título este modelo lo que va a permitir es conectar con nosotros mismos si nosotros no conectamos con nosotros mismos no vamos a poder conectar con los demás eso es el ese es el punto es decir cómo aprendo a conectarme o conectar conmigo cómo me escucho cómo me doy ese espacio cómo escucho mis valores mi intuición cómo cómo me alimento a mí para ser la mejor versión que conecte con todo lo que sucede en la casa entonces yo me pregunto cómo sería si cada miembro de la familia desarrollara estas habilidades para tomar lo mejor de este entorno o sea sí porque además esto te puede ayudar a explotar las habilidades de cada quien ¿no? habrá la familia quien sea más creativo habrá quien sea que tendrán esto de establecer metas como que más que eso sea su fuerte ¿no? entonces sí puedes trabajar como como un equipo como un equipo totalmente si tú me dices oye de aquí para adelante o de aquí para quedarse yo quedarse solo para aprender una vez aprendido es vámonos lo que sucede en estos entornos les voy a decir algo durísimo hay quien llora y hay quien vende Kleenex y hay quien que vende Kleenex y hay quien vende Kleenex ¿quién quieres ser tú? estos entornos así son alguien llora y alguien vende Kleenex ¿quién quiero ser yo? así tú escuchas está incierto hay volatilidad se va a llevar a la verdad del país este está el gorro ahorita te paso la caja de Kleenex habrá alguien que está vendiendo un chorro de Kleenex entonces bueno tenemos muchos ejemplos de ello en la pandemia este por ejemplo la persona que me pintaba las uñas se puso a lavar coches este ¿cuántos señores dieron un giro y empezaron a vender tapabocas este termómetros o sea cuando no tenía nada que ver ese giro en ello pero o sea mis respetos ¿no? fueron flexibles se adaptaron y empezaron a vender Kleenex ¿sabes qué? es te reta a decir te reta a salir de tu área de confort decir déjame reinventarme déjame ver qué hago con este entorno me puedo quedar víctima o me puedo mover de donde estoy y enfrentarlo desarrollando todas estas habilidades entonces cuando hablen del entorno buca en su mente que venga esta polaridad lloro o vendo Kleenex realmente estos entornos no tienen que ser una amenaza pueden ser una oportunidad de explorar nuevos territorios en nosotros y descubrir nuevas oportunidades allá afuera entonces hay que darnos esta oportunidad de hacerlos ¿no? las nuevas habilidades que requiere el mundo buca nos permiten encontrar la mejor versión de nosotros mismas y aportarlos a nuestras familias y a nuestras organizaciones o sea estos entornos de repente hacen que frenemos en seco frenar el automático o sea como que estabas acostumbrado a hacer lo mismo las mismas dinámicas así era y de repente este freno en mano dices ¿qué hago? ¿cómo me reacomodo en la casa? pero siempre tendemos a pensar hacia afuera es no cómo me reacomodo en la casa es cómo me reacomodo yo a mí mismo ¿cómo? ¿cómo me reconozco yo a mí? ¿cómo conecto conmigo y si conecto conmigo voy a conectar con los demás? si estoy desconectado no voy a conectar con nadie oye ahorita que estabas hablando estaba pensando tú como coach de empresarios y eso o sea ¿les ha ha de ser difícil ese choque también de que imagínate que tanto él como ella en una pareja ambos son líderes en su o tienen una responsabilidad así de liderazgo en su ambiente de trabajo llegas a la casa y a convivir en un mismo espacio y los dos son líderes entonces como que ¿quién jala? ¿para dónde? o ¿quién asume ese liderazgo? ¿cómo lo compartes? ¿no? claro y fíjate que no pensar quién jala es jalamos parejos o sea jalamos para que sea exitoso tiene que ser así claro imagínate cómo te quita peso de decir ni yo soy mejor que tú yo soy el que jalo nada y te voy a decir una distinción aquí importante no tendría que jalar ninguno de los dos habría que empujar es mucho más fácil empujar que jalar cuando nosotros jalamos te cansas si visualiza un un estoy jalando los carritos del súper o los empujo entonces empujar es mucho más fácil entonces claro que tengo muchos coaches que las esposas son ejecutivas y que trabajan y demás y entonces desarrollan habilidades de decir no tengo que competir entre nosotros la competencia está afuera es cómo nos complementamos cómo empujamos los dos en la misma dirección cómo nos comunicamos cómo generamos acuerdos cómo generamos un entorno de armonía en beneficio de la familia me está diciendo acá que me salga algunas actualizaciones del Zoom no se pudieron actualizar ah pero si quieres seguimos actualizas después ah ya nada más le puse a cancelar ya perfecto pero fíjate que dentro de los procesos yo como coach nunca doy consejos el que da consejo es el asesor entonces es como una distinción importante cómo acompaña el coach al coachee dentro de estos procesos es ayudándolo a hacer ese zoom out para que pueda ver desde arriba sin ser parte de la película que pueda ver esa película pero que no sea parte de la película cuando te vuelves su parte de la película eres juez y parte y entonces las emociones y demás no te permiten ser objetivo en esto entonces es ayudarlo a la generación de este zoom out lo aleja de esta ceguera de taller ¿qué es esta ceguera de taller? es cuando algo lo ves tan normal y cotidiano dejas de ver las oportunidades o los riesgos que esto representa les ha pasado en la ceguera de taller que ven 20 veces la misma lámina y la ven perfecta y llega alguien y te dice tiene un type tiene ceguera de taller porque ya te es cotidiano y es normal ver el esto entonces el coach aleja al coachee de esa ceguera de taller lo aleja de lo que está acostumbrado a ver para que empiece a ver otras cosas diferente lo ayuda a generar ese zoom out esa distancia en los procesos escuchas lo que no se dice es como un entrenamiento lo desafías a maximizar su potencial personal y profesional cuando me dicen es que yo nada más quiero mejorar mi liderazgo es decir hay que modificar tu comportamiento como ser porque eso va a impactar en tu liderazgo si eres un papá súper directivo que le quiere decir a tus hijos qué hacer y cómo hacer igual con tu esposa vamos a ir a cenar acá y nos vamos a ir de vacaciones acá eres súper directivo seguramente vas a ser un líder súper directivo o sea el líder es tu hacer como ser o sea el hacer de tu ser entonces en esta parte de acompañamiento ¿no? es decir cómo puede ser tu mejor versión para enfrentar esto y esto es este entorno buca pero es este entorno buca con tu familia este entorno buca en tu trabajo con tus equipos de trabajo o sea tiene muchas rebanadas del pastel a trabajar dentro de esa parte y además la gente te está viendo ¿no? o sea en tu casa te están viendo cómo lo enfrentas en tu trabajo lo están viendo cómo lo enfrentas entonces si tú como es si te das tu espacio piensas te reinventas tienes un espacio para afrontar tú la crisis asimilarla ver cómo la vas a hacer empezar a tomar decisiones como dices baby step va prueba y error sales como con más paz porque ya le dedicaste el tiempo y esa es la ventaja de tener un coach ¿no? como tú que vas que tienes que el mundo te va cayendo que te está cayendo pero sabes que tienes tu sesión de coaching y que vas a ir a tratar de resolver el mundo ahí entonces ahí ya puedes decir hacer pensar no sé qué y sales y sales con algo porque lo menos sales con la tranquilidad que le dedicaste te dedicaste a ti para tratar de entenderte dentro de este ambiente buca ¿no? para ver cómo lo vas a hacer entonces eso ya nada más de tener la cita da paz sabes que de veras son un regalo son un regalo al alma porque lo que haces es un proceso de introspección de conocimiento de transformación en donde no tienes que demostrarle nada a nadie en donde te retas a ti mismo a seguir en un proceso de transformación que eso es durísimo siempre es más fácil encontrar los errores en los demás cuando un líder por ejemplo me dice oye es que mi equipo no me entiende la respuesta es no te entiende o no te estás dando a entender entonces cuando entiendes que modificando tú se modifica tu entorno ya empezó a caer el primer 20 lo mismo sucede en estos entornos los chavos heredan esta forma de enfrentarlo si ven a la mamá encerrada en el cuarto mordiéndose la uña histérica hablando por teléfono al papá nervioso no vamos a salir los chavos lo registran y seguramente cuando ellos se enfrenten entorno bucal esas son las herramientas y los recursos con los que contarán para hacerlo entonces es responsabilidad como papás preparar a los chavos para enfrentar estos entornos y no los podemos preparar si no nos preparamos primero nosotros ay no sí excelente no me encantó que nos hayas dado tal cual la receta de cocina porque se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos diera una reflexión final de todo lo que hemos visto yo con lo que me quedo es digo con muchas cosas pero que es uno el coaching es como una oportunidad de hacerte responsable de ti mismo ante la situación ¿no? y y que haciéndote responsable de ti mismo puedes influir de manera positiva en tu familia y en en la sociedad y en la gente con la que tu vecino y en todos ¿no? si todo el mundo nos diéramos esta oportunidad de hacernos responsables de buscar perfeccionarnos transformarnos saber cómo manejar las situaciones pues yo digo qué mundo tan maravilloso sería ¿no? entonces no sé Clau ¿tú quieres decir algo o que nos digan Anette su reflexión final? me gustaría escuchar las reflexiones de Anette antes de tengo tengo que confesarles que en coaching no hay recetas de cocina entonces para mí fue como todo un reto poder generar este contenido en donde en una hora los escuchas se pudieran llevar a algo para que no sea una conversación más que escuchen de decir esto me hace sentido si lo quiero hacer entonces eso es lo que me inspira de decir si puedes generar un pequeño cambio en algo o en alguien con eso es increíble ¿no? yo como reflexión final hay una frase de Nabil Sabio que me fascina que dice cuando el pescador no puede salir al mar utiliza su tiempo reparando sus redes mi reflexión final es que pienses cuál es la red que tú tendrías que reparar es una buena ocasión para hacerlo así es no yo súper agradecida a Ned le estructuraste el programa padrísimo padrísimo o sea no más que recetas de cocina hiciste lo que haces como coach o sea como que nos sacaste un poco para ver qué es lo que estamos viviendo y ver qué áreas de oportunidad tenemos nos diste unas cuantas herramientas la creatividad el foco el poder delegar poner límites son todas herramientas que podemos usar en este momento así que muchísimas gracias no al contrario muchísimas gracias por la invitación ¿tú disfrutas? tus redes para que la gente que te quiera encontrar tenga donde encontrar testes soy la peor no tengo tiempo de meterme nada nada o sea estoy en instagram estoy en instagram estoy en face nunca me meto soy un caos horroroso tu correo eso sí tu correo mi correo claro es anet a n e doble t e seguido rovero r o vechica e r o arroba gmail .com cualquier duda échame un un mail y de veras con muchísimo gusto se los se los contesto este sí es horrible pero te lo juro que las redes y yo no somos tan buenos amigos este no ya estamos ¿sabes que me encantaría? ¿les puedo dejar un reto? claro en un tiempito después me dicen algo o esa cosa que están implementando y si ha tenido algún cambio o no yo empecé a poner límite oye yo empecé con lo de meditación oye yo empecé en lo que ustedes quieran de todo lo que hablamos este las quiero retar yo tengo clarísimo que voy a hacer o sea voy a apagar el teléfono a una cierta hora de la noche y no voy a contestar ya nada para dar tiempo a mi familia y a mi familia está buenísimo o sea todo esto a lo que nos va a llevar es a conectar de una forma diferente y no estar conectada con el teléfono te va a conectar contigo y si estás contigo te vas a conectar con tu marido exacto pues muchísimas gracias mi querida Anette este espacio está abierto para ti esperemos que nos regales otro momento en alguna otra ocasión y a todos ustedes pues ya les dejó tarea así que hacemos tarea para mejorar sus relaciones y mejorar tu relación especialmente contigo bueno esto fue Un bocado para el alma pues adiós nos vemos el próximo martes nos vemos nos vemos Luzmari gracias Anette y hasta el próximo martes gracias bye bye un bocado para el alma espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anagua 1670 AM amplía tus sentidos a tu vida y un bocado para el alma